El choque entre una camioneta y el ferrocarril dejó como saldo una persona sin vida. El hecho se registró en la zona conocida como crucero El Aguaje, entre Sinaloa y Nayarit. Según el reporte policial, una mujer conducía de norte a sur con destino a la comunidad de El Aguaje, en Nayarit, quien al llegar al crucero fue golpeada por el tren en el costado delantero derecho, arrastrando la camioneta por más de 60 metros. Debido al impacto, el cuerpo de la víctima se le dio la unidad y quedó sin vira sobre el suelo. En tanto que la locomotora involucrada había salido de la ciudad de Tepic con destino al puerto de Mazatlán.